Usted escuchó a los novatos de la calle, fuimos nueva era ramperos inalcanzable Ahora este año, nos coronamos, somos los que somos, somos el mal necesario No, why, escucho lo que viene es brutal, dicen pa' mi gente esta doctrina original Esto es justo lo que muchos nos pidieron, un directo de los barrios de Puerto Jaro, hecho para el cumulantero No, why, escucho lo que viene es brutal, dicen pa' mi gente esta doctrina original Esto es justo lo que muchos nos pidieron Directo de los barrios de Puerto Javi Chopar a nosotros Habrá la disco que llegaron los cantantes Sangre claro chato como los tiempos de antes Muchos dudaron y a la mala se voltearon Pero les llegó la hora y solito trancaron Habrá la disco que llegaron los cantantes Sangre claro chato como los tiempos de antes Muchos dudaron y a la mala se voltearon Pero les llegó la hora y solito trancaron Hacenme señores, miren, tomen asiento O sea, el testigo de este fucking movimiento Por segunda ocasión se juntaron los mejores El turno es mío y lo hago con honores De la sangre barocha, la mía sí que pesa Y no se lo esperaba, ni llegamos por sorpresa Esto lo hacemos para los maleantes y los pesas Seguimos siendo su dolor de cabeza De cantar de esta casa antes Yo quiero lo de hoy y lo de antes Tengo un flow chiquito pero demasiado picante Pa' que la sexy baby Lo bailen con todos los maleantes Ábrame el paso, en esto no me canso La vida que tú llevas es la misma que te llevas No hay fracaso, oye, escucha a Pegasio No te quedes como tú, tristes pa' que así Somos brutal y ya normal y presencial y filmando en la carima Volviendo yo a la cena Somos del puerto, melaza pura y buena El campo tirador, llegando a la escena Si yo aplausimo radioactivo, tirando estilos de género Si tú me lo preguntas, a nadie yo contamino Somos del barrio, pa' todo el vegetalio Y no me lo preguntes, yo ando aquí con DJ Warrior A mediados de uno canta, mi música escuchaba Estaba chaval, tu carnal, a la bailaba Soñaba ser, lo que yo era En una noche de placer, decíabas a mis peras Llego el marrote, el gallo de los pollitos, otro Mala fama, el que conquista los pollitos Yipi, 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 modopoco El capital con mucha, tirándose los pollitos Vengamos, Jarocha, otra vez Vengo en tu cama y te doy más placer Salve, Jarocha, escucha solo en tu mente DJ Warrior, ingeniero, consola, muévete en placer Te quito el elemento principal Presentando a Veracruz como cantante musical ¿Dónde están? Los que decían que no le iba a armar Clávate mi nombre, acuérdate sin deberle mental Abra la disco que llegaron los cantantes Sangre claro chato como los tiempos de antes Juntos dudaron y a la mala se batearon Pero les llegó la hora y solito trancaron Abra la disco que llegaron los cantantes Sangre claro chato como los tiempos de antes Juntos dudaron y a la mala se batearon Pero les llegó la hora y solito trancaron Otra vez en el micrófono De regreso DJ suéltame el dembow Lo que esperaban, lo que querían Gandy baby con toda la artillería Aguila Valente de la calle representando A Veracruz, México, este es mi barrio Haciendo la unión, la diva del son Que tú quieres que yo haga si la gente me lo pidió Seguimos adelante con fotos del gigante Con una nota loca sobre mi Hey, puro maníaco, rico por aquí El siguiente nivel y esto es para ti Que no se le le meto con todo el batallon Con un guarro y el rambó representando la masión Con cada letra diciendo siempre ya la neta Que no se ve con otro sin prometan Adivina quien llevo defendiendo los colores Porque en Veracruz nada si no lo mejore Que risa me da lo que se siente el estantero Punzo una pinche bola de chamaco chaquetero Que se prendan las tochas, esto es sangre y carocha Sabes que lo canto pa' que baile la borucha Esto canta en canto, mami, si llevas malicia Soy el avaricio que las nenas se acarician Tomando el control y mando del micrófono Se hace esto diferente, no monótono Lo que ustedes hacen, yo la demoro, no Quieren ser como nosotros, sí, como no Desde hace veinte años estamos representando Desde que yo lírica hasta SJ2 sonando Cada vez innovando, cada día mejorando Y lo que ustedes hacen, nosotros ya lo aplicamos El turno es la fase de la cista del puerto La lírica del puerto se me sale por los huesos Sangre y carocha dominando el movimiento Y la corona estalla cuando llega mi momento El momento, esto es no adecuado Pa' que suelten mi libreta, pa' que vean como lo hago Impresiones pa' que suenen estas dunes de los barrios De calles con oscuros y pa' todos mis malíacos Uno, dos, uno, dos, estoy a peso Yo quise reportar para que escuche su blue low Sangre y carocha le parte la boca Se juntaron los más locos pa' toda la flota Para Puerto Barocho, este es el mundial Esta es la clave poniendo la actitud Que sales de la calle, pero ya tu sabes, sabes No eres el mejor, porque esto tu no sabes Ahora la disco que llegaron los gastantes Sangre y carocha no como los tiempos de antes Juntos duraron y a la mala se voltearon Pero les llegó la hora y solitos trancaron Habrá la rica que llegaron los cantantes Se crejaron chato como los tiempos de antes Juntos duraron y a la mala se voltearon Pero les llegó la hora y solitos trancaron Con nuestra humildad transmitimos energía Cantamos reggaetón y lo hacemos día a día Emotiva y me causa alegría Que soy veracruzano y a las nenas la motiva Dale te súbelo por el acceso que es tu vitamina Atila el venero, el micrófono, maniquina Ey diva, me gusta como tú terminas Con sal de carocha la potencia agresiva Me raspo con mi rap, más rápido que el sonido Con un estilo agresivo, sin provisas yo te sigo Del micro yo lo agarro, llena pista y lo desalgo Este es el M2 y escucha lo que traigo Mucho, mucho fuego a la marimba Para la leona llegó su simba Para los abandijos acabó su tumba Porque las gatas quieren solo ser su rumba De la sangre carocha conmigo no se comparan La palabra humilde no se refleja en su cara Ustedes son pendejos que en la vida no escaparan Y por si fuera poco su música es cagada Haciendo algo de presencia llega el viejo El rap y yo vi que escuelas y el estilo maniaco Con mi presencia los aplasto y con mi estilo los atrajo Y con mi voz los mando Sinceramente comencé de deseo Viviendo lo que vivo y también lo que veo Ustedes son novartos siguiendo los pasos de los viejos Y le falta el valor para caminar en la escuela Así que todo lo hacemos para toda mi gente latina Este talento hace que tú pongas mano arriba Directo de Veracruz, México, Jaro, Choyuel Sigue viajando, acumulando éxito y no pares Sigue escuchando esto que te gusta más no pares Sigue que no dice que lo disfruta y yo no pares Dame tu talento y mejor pose No pares, mueve el bomber que esta noche tú lo rompes Porque ya no hagan iris, ya no derramen mil y de sus CDs Y mis liris los dejan en mi ni los rayos en bikini Ni siquiera requiero de esfuerzo Se un universo de versos inmenos con lo que nos tensos Sileso, beso con el peso de mis líneas Combinación perfecta que lo tiene mi niña Los maruchos en mi torrente sanguínea Sé que mi cerebro trabaje como envidia Ok, ok Una vez más Dejamos demostrado Que la unión Hace la fuerza Y lo demostramos Con esta producción Esto es Sangre Jarocha 2 El siguiente nivel ¿Oyeron? No, no, no Ha, ha, ha Ha, ha Ha, ha, ha CC por Antarctica Films Argentina